¿Qué pasa, Demi? Hey, hey, hey A la lipa, la la Con el pistola busque confesar Me atendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conoce nunca de verdad Yo sé que la magia que me enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque el dolor se va puesto a tu viernes Serena, dos, tres Supergen, yeah Nalquita Yo soy yo Yo te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Y échame la puta Yo soy yo Yo te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Y échame la puta Yo te quiero hacer sufrir y dejarlo así Y yo me voy a hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!